Nada más, gracias. Señoría, unos tres minutos, señor López-Gurande, aproximadamente. Muchas gracias, señor presidente. Es evidente, tal y como ha dicho mi compañero Arrojo, que la situación con respecto al tema de las aguas residuales en España es verdaderamente dramática. Y llama la atención, teniendo en cuenta que somos un país donde el agua es un recurso escaso y, efectivamente, como consecuencia del cambio climático, lo va a ser cada vez más que esta situación se esté dando desde hace tanto tiempo. Es decir, la dejadez sobre el tema de la calidad de las aguas en un país donde hablamos mucho de la cantidad, y tenemos poca. A mí me gustaría centrarme en concreto en una comunidad autónoma, que es la Comunidad Autónoma de Euskadi, donde un total de seis núcleos urbanos se encuentran incluidos en dos procedimientos abiertos por la Unión Europea por el incumplimiento de la directiva en materia de saneamiento de aguas residuales. Aunque todavía no han sido objeto de multa aún, sin embargo, pueden serlo porque hay iniciados dos procedimientos en los que se incluyen a seis municipios y comarcas vascas. Y, en concreto, en el caso de Euskadi, el punto negro, el territorio más conflictivo en materia de aguas residuales es Álava, donde realmente nos encontramos con que la ausencia de depuradoras en la comarca de Ayala hace que un total de población de 35.000 personas, industrias e instalaciones de la zona, vayan directamente vertidas al río Nervión sin ningún tipo de depuración. El estado del Nervión, en ese punto, es calificado como muy deficiente por parte de la empresa pública Vasca URA, y el impacto ambiental es permanente, aunque llega a los medios de comunicación solo de manera ocasional cuando hay puntos de vertido realmente altos. Los estudios de URA demuestran que en Euskadi el verdadero punto negro, insisto, es Álava y, en concreto, la zona del Alto Nervión, Yodio y Amurrio y también el Zadorra, especialmente en Aurain. Y analizando los datos de 2017, de los 30 expedientes abiertos, más de la mitad corresponden al territorio de Álava. Debido a esta falta de depuración de aguas residuales, se están incumpliendo también en Álava las directivas en materia de aguas residuales y las de protección y salud del medio ambiente. Por eso me gustaría hacer unas preguntas concretas, específicas, sobre la situación de la depuración en estos territorios. ¿Cuál es la situación en que se encuentran los proyectos de depuradora de Yodio y de Ayala, en Álava? ¿Qué fecha tienen de finalización estos proyectos, según estimaciones del Ministerio? Y si se han mantenido contactos con el Gobierno vasco para acelerar los siguientes pasos y que las depuradoras sean una realidad en el menor tiempo posible. Muchas gracias. Gracias, señoría, para tenerse estrictamente al tiempo.